Seguimos haciendo referencia al portal 10ahora.com.ar pero esta vez para felicitarlos porque han cumplido 100 días de trabajo. Pero además con 2 millones de visitas y este número por supuesto creciendo día a día porque la actualidad de Mar del Plata, la región y el país pasa por 10 ahora. Acabamos de cumplir 100 días y ya tenemos 2 millones de usuarios que han decidido informarse a través de la plataforma 10 ahora de Canal 10 así que estamos muy contentos, es un trabajo que está empezando a dar sus resultados esfuerzos cotidianos de todos, estamos prácticamente todo el día dentro de la redacción desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche hay gente y lógicamente que la idea era instalar el portal de noticias de Canal 10 como uno de los más importantes de la ciudad y de la región son cosas que están pasando en este momento y se reflejan lógicamente en el portal. Entonces ese era uno de los objetivos, llegar a la mayor cantidad de gente lo más rápido posible. La inmediatez con la que se va produciendo y difundiendo la información fortalece además las ediciones de los noticieros. Sí, claro, eso es uno de los puntos altos que tiene la empresa hoy en día con esta plataforma, con el portal que también tiene que ver con una retroalimentación que tiene entre el canal de televisión, el noticiero y el portal todo el tiempo está apostando a nuevos contenidos y a subir la información a la página para que toda la gente pueda acceder hasta por los teléfonos celulares, ¿no? Sabemos que tanto a través de teléfonos celulares inteligentes como tabletas la gente puede conectarse y la idea es que se siga sumando gente también gente de la región, ¿no? De las ciudades cercanas a Mar del Plata, al partido de General Poderredón siempre estamos tratando de, bueno, también incluir ese tipo de noticias cosa de que, bueno, la gente también pueda interiorizarse y de esa manera sumar seguidores, ¿no?